Estamos en el año 1987. Conocemos los pasillos de una nueva nave de exploración espacial, el Enterprise D, ambientada en el año 2360. El oficial abre una nueva sala de recreación de la tripulación, una que la audiencia jamás había conocido. El holodeck de Star Trek, ese espacio virtual capaz de crear cualquier escenario imaginable, ha dejado de ser una fantasía futurista para inspirar la educación del presente. Los avances en realidad virtual y realidad aumentada nos permiten vislumbrar un futuro donde la educación inmersiva puede transformar el aprendizaje sin dejar a nadie atrás en este viaje a las estrellas, porque nos referiremos a los lineamientos y principios educomunicativos que deberían ser tomados en cuenta a la hora de diseñar y planificar iniciativas de comunicación y educación en tiempos de convergencia y transformación en este capítulo que hemos llamado Más allá del holodeck, educación inmersiva y la transformación del aprendizaje en el siglo XXI. Al igual que la tripulación del Enterprise explora nuevos mundos, los estudiantes en entornos inmersivos se convierten en protagonistas activos, creando y modificando sus propias realidades virtuales. Cultura transmedia nos recuerda que las audiencias ya no son espectadores pasivos, sino participantes activos en la construcción de historias. La realidad inmersiva permite a los estudiantes no solo experimentar, sino también construir y modificar sus propios entornos de aprendizaje, tal como se plantea en el texto Educación Transmedia. El manual Contar las historias nos invita a explorar el History Telling, donde la participación y la construcción colectiva de la historia son la esencia. La realidad inmersiva ofrece un universo de posibilidades para crear experiencias transmedia, donde las y los estudiantes, como intrépidos exploradores, colaboran en la construcción de narrativas que trascienden las fronteras de los medios y las plataformas, donde cada estudiante aporta su pieza al rompecabezas de la historia. En la sociedad audiovisual actual, la alfabetización digital y el pensamiento crítico son como escudos que nos protegen de las amenazas de la desinformación. La realidad inmersiva, con su capacidad de generar experiencias sensoriales intensas, exige un pensamiento crítico aún más agudo para distinguir la realidad de la ficción, como se analiza en el texto El Entorno Digital. La educación con realidad virtual y aumentada debe basarse en valores éticos y pedagógicos que aseguren un viaje seguro y enriquecedor para todas y todos los estudiantes. El informe de la UNESCO de Educación en el Mundo Tras el COVID nos recuerda que el derecho a la educación es universal y el diagnóstico sobre las brechas de inclusión digital en Chile nos alerta sobre la necesidad de abordar la brecha digital y promover la inclusión en el desarrollo de experiencias inmersivas. Debemos asegurarnos de que la tecnología no reproduzca desigualdades, sino que sea una herramienta para la justicia social. La peste, o como contaremos historias en el siglo XXI, nos recuerda que la tecnología puede ser una herramienta poderosa, pero también plantea desafíos éticos que debemos abordar con responsabilidad. Para explorar las nuevas fronteras de la educación inmersiva, nuestros docentes necesitan la formación y los recursos adecuados. La colaboración entre docentes, investigadores y desarrolladores es clave para crear experiencias educativas innovadoras y adaptadas al contexto, como se señala en el texto La Educación en el Mundo Tras el COVID. Nuestros profesores deben ser como la tripulación del Enterprise, preparados para enfrentar cualquier desafío con valentía y conocimiento. El diagnóstico sobre las brechas de inclusión digital en Chile nos muestra la cruda realidad de la desigualdad en el acceso a la tecnología y la conectividad. Necesitamos un salto cuántico en las políticas públicas para asegurar que todas y todos tengan la oportunidad de abordar esta nave espacial de la educación inmersiva. Los gobiernos deben invertir en infraestructura tecnológica, formar a los docentes en estas nuevas herramientas y desarrollar recursos educativos abiertos y accesibles. Pero cuidado, la tecnología no es una solución mágica para todos los problemas educativos. Debemos evitar caer en la trampa de la visión tecnológica salvacionista, que ignora las realidades sociales, económicas y culturales del sur global. La transformación educativa requiere un enfoque integral que aborde las desigualdades estructurales y promueva la justicia social. No podemos simplemente lanzar una sonda espacial y esperar que resuelva todos los problemas. El viaje hacia la educación inmersiva en el sur global presenta desafíos, pero la promesa de una educación transformadora que promueva la equidad, la creatividad y el pensamiento crítico vale la pena el esfuerzo. Al igual que la tripulación del Enterprise, que explora nuevos mundos con valentía y respeto, debemos trabajar juntos para asegurar que la realidad virtual y aumentada sean herramientas para la inclusión y la justicia social. La tecnología no es una solución mágica, pero con políticas públicas adecuadas, formación docente y un enfoque centrado en los estudiantes, podemos convertir la educación inmersiva en una realidad para todas y todos, tal como lo presentaba el Holodeck en Star Trek. El futuro de la educación es inmersivo y juntos podemos hacerlo realidad.